España es agrícola y todo sale de la tierra, o sea que es agrícola, pero bueno. ¿Cómo cree que lo están viviendo los agricultores? Pues mal, digamos que se han hecho los gastos y no sé si se cubrían. Pues mal, mal porque si no ya no ha llovido cuando tenía que llover mal. Les afecta a los agricultores, les afecta a los que beben agua, porque las fuentes se secan. ¿Y usted cree que tienen suficientes ayudas cuando ocurre algo así? Están los seguros y eso, pero a fastidiar sí, a apretar el cinturón. Esto sí que es un recorte para nosotros. No, ayudas pocas, ayudas pocas. Pues la verdad es que no reciben muchas ayudas y las ayudas que reciben muy difíciles de cobrar, ¿sabes? O sea que se resisten a dar. Cuando las tienen seguras, los seguros se resisten a dar. Y después, pobrecicos, la verdad es que este año, igual que el año pasado, que la pedregada que vino, pues los tienen bastante crudo. Pero no reciben lo que necesitaban. Regular, no está la... Lo que toca el pedrisco, pues si hay pocos de esos que se apedrean pueblos, pues nos tratan mejor. Sin embargo, pues llega cuando es todo y la sequía, todo eso, pues suelen portarse en regular. Pues no, no. Aunque cuando va bien, no llega nada. Aunque cuando va mal, con las ayudas, menos. Pues deberían de dar más a los agricultores, porque de la tierra se come todos. ¿Usted es agricultor? Sí. ¿Cómo le ha ido este año? Pues de momento, que lo nuestro va tardío, falta un mes. ¿Y este año ha tenido cosecha? ¿Cómo le ha ido? Mal, pero muy mal. Yo hace 53 años que me casé y no he visto un año como usted, tan malo. Y luego los que vienen a peritar, por un regular, suelen hacer... El campo pequeño te lo peritan un poco más alto, pero el campo grande con más idea que pa' qué, sabes, pero pa' ellos. ¿Qué crees que le pasa al campo, al cereal, a lo que se cultiva, cuando no llueve? Cuando no llueve es que se muere, porque si no hay agua, se muere. Bueno, pues esto nos decían nuestros vecinos en la calle. En nuestra página web también les preguntábamos a los internautas si creen que deberían ofertar más ayudas para evitar las pérdidas en la agricultura durante épocas de sequía. El 60%, un 17 personas, dicen que sí, que la agricultura es la base de todo y si este sector no funciona, todo se va a pique. 32,1%, 9 personas dicen que no, que creen que el sector agrario ya tiene bastantes ayudas económicas. Dos personas, lo que supone un 7,1%, dicen que no lo saben, que no entienden o no les interesan los temas de agricultura. 32,1%, dicen que no, que no entienden o no les interesan los temas de agricultura.